8 de la mañana con 21 minutos, vamos con información de carácter internacional, ya que han confirmado que hubo un terremoto de magnitud 7.9 grados en la escala de Richter entre Australia y también con parte del territorio francés, esto al norte de Nueva Zelanda y Fiji. Así es como ya identifican varios medios internacionales que están reportando este terremoto, le repito, de 7.9 grados en la escala de Richter. Hay información preliminar que indican que otro tipo de réplicas también se están presentando en esa área. Ahí tiene usted ya el panorama, la imagen satelital que empiezan a reportar medios internacionales y por supuesto se activa la alerta para que también pueda realizarse el recuento de daños, el monitoreo de áreas para poder determinar los daños que pudo haber generado este terremoto de magnitud 7.9 grados en la escala de Richter que ha azotado directamente el territorio de Australia. Información que se encuentra en desarrollo, ahí tiene usted ya la información de lo que se reporta tras este fuerte movimiento sísmico en territorio australiano.